Hola amigos el día de hoy les voy a compartir un tutorial de cómo sublimar una tela en una plancha transfer para ello vamos a necesitar los siguientes materiales una lámina de teflón cinta térmica regla tijera un cúter la impresión claro una plancha transfer nacional manual y la tela para sublimar bueno como pueden observar vamos a iniciar con el papel escena 4 impreso al espejo en este caso es esta imagen ya que es fiestas patrias bueno la regla una cuchilla una tijera y la cinta térmica la cinta térmica en sí es para poder sujetar la hoja en el material y el teflón que puede ser opcional en este caso estoy utilizando un papel de sublimación a4 empresa modo espejo y la plancha transfer le tenemos que poner una temperatura de 215 grados por 40 segundos en este caso que es para la tela y en la presión le vamos a dar una presión media alta bueno lo que vamos a proceder ahora es acortar los cuatro lados para evitar que se ensucien los extremos bueno pero en este caso como la imagen es entera no es necesario y casi me olvidaba la tela este ejemplo estoy utilizando la tela tazlan importada bien este tutorial sirve para confeccionar un cojín o almohada ahora vamos a darle un precalentado de cinco segundos esta precalentada sirve para evitar que esté húmeda la tela aunque esté arrugada ya que de lo contrario la imagen saldría borrosa o movida ahora procedemos a introducir el papel con nuestro diseño y le damos la presión por 40 segundos una vez transcurrido los 40 segundos levantamos la plancha como podrán observar la plancha no está realizando el conteo ya que esta plancha nacional necesita una presión fuerte para que recién pueda realizar el conteo una vez levantada la plancha procedemos a retirar el papel y ver cómo quedó nuestra sublimación como pueden observar este es el procedimiento para sublimar en una tela el mismo procedimiento se realiza tanto para los polos para los mosfats fotorrocas etcétera pero con una presión temperatura y tiempo muy diferente que el de este ejemplo en esta oportunidad en ese material se puede realizar para cojines o para fundas dependiendo del gusto que ustedes deseen manejarlo bueno como pueden observar la impresión es full color son colores enteros la imagen no sale movida y ya que estamos en fiestas patrias en perú hecho con este diseño a continuación le voy a mostrar otros modelos que he realizado del mismo modo que les he mostrado este tutorial igual esta imagen de goku es en tamaño a 4 esa de ahí es un tamaño a 3 sólo que está en dos partes y en el cual quedaría un lindo cojín solamente es la creatividad de que tengamos cada uno de nosotros para darle un bonito acabado la tela es paslan importada y la musada es resistente a las lavadas en este otro ejemplo es una impresión en tamaño a 3 entero y eso sí quedaría un lindo cojín les he hecho la impresión en ambas caras para que tenga así una mejor presentación como pueden observar solamente quedaría recortar y para pasar a la confección o si no coserlo a mano ya que igual le daría un buen acabado y en este último ejemplo como ve ya está cosido por los cuatro lados y si desean le pueden agregar un cierre y yo en este caso dejo un espacio sin coser para poder introducir el relleno y así terminar la costura y darle un mejor acabado para un cojín espero que les haya podido ayudar en este tutorial ya también para las personas que recién están iniciando en este mundo de la sublimación no es tan complicado solamente se requiere de práctica y constancia y si les gustó el vídeo no olviden de darle like y suscríbanse que voy a seguir subiendo tutoriales y tips de sublimación para así todo perfeccionarnos en este rubro y brindarles un trabajo de calidad a nuestros clientes